En Estados Unidos se examina la posibilidad de trasladar a los prisioneros de Guantánamo a la base militar de Bagram, situada en Afganistán. El presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a acabar con la cárcel de Guantánamo, pero ahora el Estado norteamericano busca otras opciones de prisiones en otros países, dado que el Congreso le impidió colocar en Estados Unidos el equivalente a Guantánamo. Se sabe que el jefe del contingente internacional en Afganistán recibió con poco optimismo la idea de albergar a los presos de Guantánamo en este país. Algunos advierten también que esta iniciativa podría socavar el proceso de estabilización en Afganistán. Creo que la idea de instalar prisioneros en Bagram se inscribe en la política que Estados Unidos aplica a Afganistán. El problema consiste en el hecho de que mucha gente acabará ahí por casualidad, no porque necesariamente debe estar ahí. Lo que se debería hacer es detener a los verdaderos criminales y meterlos en cárceles afganas de acuerdo con las leyes afganas y tras haberlos juzgado en tribunales nacionales. Asimismo, algunos expertos temen que el nuevo lugar se distinga poco de la base en Guantánamo desde el punto de vista de los problemas con los detenidos. La cosa es que Bagram fue menos inspeccionado y tuvo menos atención. Según algunos criterios, es peor que Guantánamo. Hay una preocupación de que si Guantánamo se cierra y los prisioneros se trasladan a Afganistán, algunas de las cosas que tenían en Guantánamo se repidan, y en esta ocasión sean más difícil detectarlas. y el de los Pey issuing en Guantánamo se le 18.